Estos chicos pasaron por un curso de capacitación previo antes de ser tomados por nosotros y acá en plantas están siendo capacitados continuamente para la producción de la comida. Hoy en día tenemos dos turnos de cuatro horas, arrancamos a las siete de la mañana hasta las once del mediodía, de luego de las once del mediodía hasta las dos, tres de la tarde. Estábamos trabajando. Yo soy ingeniero electrónico, graduado de la Facultad de Ingeniería de Obrá, también hizo una maestría en Ingeniería Electrónica, la cual estoy apuntando a tratar de terminar en este año, el año que viene. El desafío es grande, igual la empresa ya venía en camino. Sí, la provincia de Misiones es un convenio con el cual estamos abastecidos y tenemos que cumplir con un cronograma. Aparte de eso, la provincia de Mendoza, estamos trabajando con Buenos Aires, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos entes nacionales, como sea el puerto de Buenos Aires, como sea el puerto de La Plata, y avanzando mucho con Provincia de Santa Fe, Entre Ríos y otros tiendas. Y el año que viene las expectativas son importantes, son grandes, dado que hay mucha demanda de productos alumbrados públicos, pero también ya es idea nuestra extendernos a lo que es básicamente el alumbrado interior, llámese, para comercios o para edificios o para hogares mismos, pero para eso estamos buscando armar una cadena de distribución. La verdad que es muy buena mi primera experiencia como operario. Yo en la fábrica prometo mucho, mucha enseñanza, y la verdad que adquirir estos conocimientos es algo muy bueno, muy interesante. Acá de Posadas, tengo 21 años, vengo de la oficina de empleo, mi segundo empleo con ellos, la verdad que es muy bueno también. Soy instalador de aire, o sea, tengo lo que es electricidad básica. Son cuatro estaciones, así que vamos rotando, cada día vamos rotando, y me gustan todas nomás, pero hay unas partes que son más entretenidas que las otras, pero bastante bien. Yo tengo un taller en la oficina de empleo, y me dijeron que la fábrica estaba buscando gente, entonces me fui y me postulé y me tomaron. ¿Primer empleo también acá? Sí, claro, primer empleo.